El gobierno de Puebla lanzó un decreto en el periódico oficial en el que establece su compromiso con el cuidado de los animales a través de una serie de reformas a la Ley del Bienestar Animal del Estado. Esto se suscitó luego del fallecimiento de la activista Elena Larrea, conocida por sus labores de rescate y cuidado de animales, principalmente caballos, en situación de violencia, lucha que fue reconocida por el gobernador de Puebla. En días recientes se popularizó la consigna Ley Elena con el objetivo de que la softia se tipificara como delito en Puebla y también a nivel nacional. Cabe señalar que la iniciativa ya se había aprobado en la entidad, pero no había entrado en vigor hasta este 21 de marzo con el decreto en el periódico oficial. La ahora conocida como Ley Elena incluye decenas de puntos con los que se protege la dignidad animal, además de que se tipifican diferentes delitos. Estos son algunos de los puntos más destacados. Todo animal en Puebla es identificado como ser vivo pluricelular, sintiente, constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permite moverse y reaccionar de manera coordinada ante estímulos. Las personas que realicen actos de maltrato o crueldad hacia animales recibirán sanciones de 10 meses a 4 años de prisión. Y si la víctima muere, la sanción va de 5 a 8 años. Si los delitos son con armas de fuego o explosivos, las sanciones incrementarán dos tercios. Si se incurre en el delito de softia, las sanciones van de 2 a 4 años de prisión adicionales. Se impondrán de 2 a 4 años de prisión a quienes secuestren o usen a los animales para extorsionar. Se identifica como animales abandonados a aquellos que deambulen libremente, sin método de identificación, así como a aquellos que habiendo estado bajo el cuidado del ser humano, queden sin el cuidado de sus propietarios o poseedores, o que estando bajo el cuidado de los mismos, estos no les provean las necesidades básicas que garanticen su bienestar. Se identifica como crueldad animal, todo acto intencional de violencia que produzca daño, sufrimiento, lesiones o la muerte de un animal, entre los que se encuentren, de forma enunciativa más no limitativa, los actos sexuales, abandono o tortura, mutilación e incendio, asfixia, ataques con ácido, con objetos punzocortantes, con armas de fuego, uso de pirotecnia o explosivos, suministro de alcohol, veneno, drogas sin fines veterinarios, vivisección, experimentación ilícita, asusar a otros animales para atacar y la sobreexplotación de su trabajo. Las autoridades están obligadas a destinar el presupuesto suficiente, de acuerdo a su capacidad financiera, para crear, instalar, administrar, regular y operar los centros de bienestar animal. También las autoridades deben promover una cultura de respeto hacia los animales, así como su protección y bienestar. Los infractores de la ley deben recibir atención psicológica y o pedagógica para concientizar y mejorar su actitud frente a los animales. Se deben atender los casos de crueldad animal, así como hacer visitas de inspección en sitios donde se hayan reportado casos anteriormente. Se deberá brindar albergue a todos los animales involucrados en casos de crueldad. Los castigos también aplican para personas que abandonen animales o los dejen amarrados en azoteas y encadenados por tiempo prolongado. También será infracción. La prueba en animales para fabricación de cosméticos, que no estén reguladas por la Ley General de Salud, los animales no podrán recibir premios y obsequios en ferias y eventos públicos. No se podrá dejar a animales solos, dentro de autos, expuestos a calor o frío, ni ser sometidos a entrenamientos forzados, para realizar ciertas actividades que les arriesguen a sufrimiento o maltrato. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla informó el 21 de marzo que los equinos y demás especies que alberga Acuacolandia permanecerán en este centro de preservación. Además, se dijo que el gobierno estatal trabajará con esa organización para atender los casos que deriven en procesos legales abiertos y para garantizar el bienestar animal. ¿Qué piensas de la entrada en vigor de la Ley Elena y de lo que establece? ¿Consideras que debería escalarse a nivel nacional? ¿Qué piensas de que la sufrimiento ahora sea considerada como un delito en Puebla? ¡Te leemos!